Hola, yo soy Azahara. Bueno, en el vídeo de hoy, como habéis visto aquí abajo en el título, os traigo mi experiencia trabajando en Mercadona. Así que vamos a empezar con el vídeo. Bueno, si me seguís de hace tiempo, sabréis que yo soy auxiliar de enfermería, pero terminé mi contrato en diciembre de 2021, por lo que terminé de estudiar mi grado superior. Y bueno, como al terminar el grado superior estaba intentando buscar trabajo, pues en verano se me ocurrió empezar a buscar trabajo también de otras cosas, porque no encontraba de lo que era mi grado superior. Así que en verano más o menos, a finales de verano ya, una amiga mía echó el currículum por la página web de Mercadona y la llamaron para la entrevista. Entonces dije yo, pues voy a echarlo, porque si han llamado a mi amiga, pues probablemente también me llamen a mí. Entonces me metí en la página web de Mercadona, busqué ofertas de trabajo cerca de mi casa y había justo en la zona sur de Madrid, que es por donde más o menos me pilla cerca, había ofertas, entonces lo eché ahí, puse mis datos por la página web y como al día siguiente más o menos me llamaron para hacer una entrevista presencial grupal. Yo lo que hice pues fue eso, echarlo en la página web de Mercadona y ahí fue como me llamaron, o sea, fue súper rápido. Al día siguiente fui a la oficina de Mercadona, que es en una nave logística que tiene una parte como de oficina y fue una entrevista grupal. Fue con varias personas, como 15 personas más o menos y básicamente ahí hacen preguntas como, bueno, te cuentan un poco lo que es, cómo funciona Mercadona, los tipos de contratos, que de 40 horas, de 20 y de 15, te cuentan también el salario, cómo son las libranzas, vacaciones, contratos tipo temporales, indefinidos, etc. Luego ya hacen como una entrevista grupal donde plantean como un caso y tienes que ver, o sea, tienes que hablar con el resto de personas para ver qué haríais. Lo mío fue el siguiente caso. Yo sé que hay como varios, porque tengo amigas que han ido a las entrevistas y han hecho como varios casos, no siempre es el mismo, pero bueno, en el que yo estuve fue que había que subir, estábamos en una isla desierta y para poder escapar de ella había que subir en un globo y cada uno teníamos que elegir una profesión, en cada uno una diferente. Para que el globo pudiera subir teníamos que tirar a una persona o dejar a una persona en la isla desierta y teníamos que ponernos de acuerdo en quién tirábamos, qué persona nos sería menos útil por su profesión en el globo. Cada uno va eligiendo esa profesión y luego hay que ponerse de acuerdo con todos para ver a quién dejabas fuera. ¿Qué pasa? Que en este tipo de dinámicas lo que hacen es evaluar más o menos cómo trabajas en equipo, cómo te relacionas con los demás, si dejas hablar a las personas, etc. Yo en este tipo de casos no recomiendo hablar, pero no hablar mucho porque si ven que intentas entorpecer como a los demás o que quieres destacar en los demás, al final eso también te perjudica a ti, pero tampoco estar callado. O sea, intentar participar pero también dejar hablar al resto y eso. Luego que si te echan el globo no pasa nada, absolutamente nada, solo quieren ver cómo te desenvuelves tú. Y bueno, nos dijeron que si nos cogían, pues nos llamarían o esa misma tarde o al día siguiente para hacer una entrevista ya personal. A mí me llamaron creo que por la tarde, recuerdo, creo que sí que fue por la tarde para hacer una entrevista personal y entonces fui al día siguiente a la entrevista personal y nada, ahí mismo me preguntaron que qué estudios tenía, que si pretendía seguir estudiando, que qué tipo de contrato a mí me interesaba. Luego, que cuál ha sido el trabajo que más me ha llenado, que más me ha gustado, porque yo tenía ya experiencia en otro supermercado, en el Ecre, como cajera, que estuve un mes, que fue mi primer trabajo, pero bueno, tenía esa experiencia. Que bueno, que aunque no tengas esa experiencia también pueden cogerte. O sea, que tengo amigas que no tenían esa experiencia y las han cogido igual. Y bueno, en ese mismo momento, como yo estaba interesada en una jornada de 40 horas, me ofreció un contrato de 40 horas que fue de dos semanas. Lo malo de la zona sur, por ejemplo, de Madrid, es que los contratos son temporales. Por ejemplo, tengo mi amiga Andrea, también hizo la entrevista de Mercadona como una semana o dos semanas después y ella la hicieron contrato indefinido en una zona más céntrica de Madrid que en la zona sur. Entonces, la hicieron indefinida directamente. O sea, es depende de la zona. Aquí, en la zona sur de Madrid, lo que hacen es contratos temporales. No entiendo por qué hay esa diferencia, pero la hay. A mí me ofrecieron ese contrato de dos semanas a 40 horas y nada, empecé la formación que fue un día que te ponen con una tablet donde te enseñan pues muchas cosas, pero en general al principio solamente la caja. En plan, saber cómo funciona la caja. Te ponen casos prácticos y te enseñan un poco pues lo que es Mercadona, cómo se distribuye, qué puestos hay. Y luego ya pues hacer cosas, o sea, prácticas con la caja, pero al final es con la tablet. Y luego me puse como la mitad de la mañana, fui por la mañana creo. Bueno, fui hasta las 5 de la tarde creo, o hasta las 6. Esto fue en septiembre. Y luego me puse pues la mitad del día con una cajera, al lado de una cajera, de verdad. A ver cómo lo hacía, no sé qué. Hice yo también un poco y eso. Y ya está, o sea, eso fue la formación. Un día. Sé que aquí en Madrid, o sea, en Madrid Sur, también puede haber dos días de formación. Depende de lo que, del Mercadona en el que vayas a empezar. Ya no solo de la zona, sino del Mercadona donde vayas a empezar. Al día siguiente ya me pusieron solo en una caja y bueno, por las dudas que tenía. Me pusieron con una persona detrás, por si tenía alguna duda, pues preguntarle a la persona detrás. Tipo a otro cajero justo detrás mía, por si tenía alguna duda, preguntarle. Y pues eso fue así. Fue dos semanas y fue a contrato de 40 horas. ¿Qué pasa? Mi experiencia con el contrato de 40 horas a mí personalmente no me encaja en Mercadona. Porque los horarios son un poco duros. Una cosa es tener un contrato de 40 horas donde vayas todos los días 8 horas. Pero es que en Mercadona hay veces que vas 10 horas. Incluso yo he llegado a ir 10 horas y media. Entonces, me parece un poco heavy. En plan, sí que es verdad que a lo mejor un día haces 10 horas y el siguiente 7 o cosas así. Que dices tú, bueno, lo vas compensando. Pero se te hace duro y creo que se pasan un poco, se aprovechan un poco en ese sentido. Y ya no solo con el de 40 horas. Porque, bueno, después me volvieron a llamar para otro Mercadona de otro sitio. Una semana también de 40 horas y he de decir, a mí personalmente no me gustó. Era en Valdemoro Centro, que es un Mercadona bastante pequeño y bastante antiguo. Y personalmente ahí no me gustó. Era como, era todo un poco más cargante. Encima como estaba en el centro había muchísima gente, muchísimos pedidos a domicilio. Pero era muy cargante. Y luego estuve en Diciembre un mes entero. O sea, ya a partir de ahí, como a mí no me gustaba mucho el tema de las 40 horas. Porque a lo mejor ibas un día de 6 a 2. Que eso sí que son 8 horas. Pero luego a lo mejor ibas otro día de 6 a 3 de la mañana. O de 1 a 10. O he llegado a ir de 12 a 10. De 12 de la mañana a 10 de la noche. O cosas así. Entonces, así todos los días. Y para mí era un poco cargante. No me gustaba. Además el trabajo es súper físico. Coger cajas, estar todo el día de pie en la caja. No sé qué. Y bueno, pues eso. Por ejemplo, cuando entras a las 6 de la mañana, te toca reponer. Y entonces es coger muchas cajas, coger mucho peso. Y luego estar todo el día de pie en la caja. O depende de donde te toque. Porque puede ser que no te toque solamente en la caja. Depende de donde te formen. Y a mí me formaron en caja. Entonces la mayoría del tiempo siempre he estado en caja. Como mucho he rotado a perfumería. Pero eso ya después. O sea, en las primeras dos semanas. Y las semanas mal demoro. No roté ni siquiera por nada. O sea, fui a caja. Y ya está. Solamente reponer por las mañanas. Cuando me tocaba de mañana. Entonces como acabé un poco cargante. Del tema de las 40 horas. Pues hablé con la encargada. Y le dije que quería de momento de 20 horas. Hasta que. Yo que sé. Necesitasen por lo que sea. Estar de 40 o tal. Pero bueno, de momento de 20. Y entonces en diciembre me llamaron para un contrato de 20 horas. Que como ya he dicho. Mi amiga estuvo de contrato indefinido. Ella estaba de 20 horas. Y ella iba 4 horas. Todos los días. Pero 4 horas. 4, 5 como mucho. No sé qué. Algún día a lo mejor le tocaba ir más. Pero normalmente eran todos los días 4 horas. Entonces yo pensaba que el contrato de 20 horas sería así. ¿Qué pasa? Que al final ellos se organizan como quieren. Tú a lo mejor quieres de 20 horas porque estás estudiando. Y te viene bien ir 4 horas. Que es lo que te dicen en la entrevista. Que va a ser 4 horas por las tardes. O por las mañanas. En plan que tú puedes elegir. O de 6 a 10. O de 10 a 2. O de 2 a 6. O de 6 a 10. Eso es lo que te dicen en la entrevista. Pero luego tú llegas al Mercadona. Que este fue el que me ofrecieron en diciembre. Fue en Ciepozuelos. Y lo que tuve fue. No sé si era porque era Navidad. O no sé. Porque fue en diciembre. Pero yo a lo mejor iba 2 días en semana. O 3. O 4. Depende. Pero normalmente 2 o 3. En semana. Y tenía 10 horas. 11. Depende. Esos días. O 8. Pero bueno. Depende de la semana. Había semanas que no hacía ni las 20 horas. Pero bueno. Entonces. ¿Qué pasa? Que sí. Puedes pensar por una parte. Pues mejor. En plan. Vas 2 días. O 3. Y te lo quitas de golpe. Pero. A mí lo que me pasó. Fue que en Nochebuena. Y Nochevieja. Bueno. Nochebuena. Estuve toda la tarde. Lo que pasa que en Nochevieja. Entré a las 9. Y salía a las 7 y media. Que cerraba a las 7 en Mercadona. En plan. El establecimiento cerraba a las 7. Pero salíamos a las 7 y media. Para recoger. Y hacer el cierre de Mercadona. Entonces claro. El día 31 de diciembre. Y me tocó hacer eso. Que son 10 horas y media. Una locura. Que sí. Que tenía una hora para comer. Que luego el descanso no cuenta. En la jornada. Ya tengas media hora. O tengas una hora. No cuenta. Pero claro. Pues es una paliza la verdad. Porque el día anterior. Tuve. No sé si. 9 horas. O cosas así. O sea. Y luego que. Me tocaba siempre en caja. Entonces. A veces. A lo mejor me tocaba ir a reponer. O a carros. En plan. Que era recoger los carros del parking. O lo que sea. Pero. Era poco tiempo. Tipo. Una hora. O poco. Entonces claro. El resto en caja. Pues se hace un poco pesado. Porque la en caja. No pasa el tiempo. Pero bueno. En sí. El trabajo de Mercadona. No está mal. A mí no me disgusta. Y la verdad que. Es una buena opción. Porque el sueldo está bastante bien. Todos conocemos más o menos. El sueldo de Mercadona. Y es un sueldo normal. No es como en otros supermercados. En otros trabajos. Donde se aprovechan un poco. Te ponen mil horas. Y encima te pagan poco. Pero bueno. Mercadona está bien. Lo que pasa que claro. Yo pensaba que era. Súper guay. Entrar en Mercadona. Como yo creo que se pisa todo el mundo. Que no es para tanto. Que tal. Que tampoco es súper. Sacrificado el trabajo. Ni tal. Es un trabajo normal. Pero a mí me parece. Que se aprovechan un poco. En el tema de los horarios. Las cosas como son. Luego ya. Estuve hasta enero. Y luego ya. Me ofrecieron un contrato. En febrero. Pero empecé en el centro de día. De auxiliar. Entonces ya no. Fui más a Mercadona. O sea. Rechacé el contrato del Mercadona. Dije que. Que había encontrado un trabajo. De lo mío. Y que. De momento. Pues. No iba a estar. Bueno. Me he quitado la chaqueta. Porque tenía mucho calor. Bueno. Ya rechacé el contrato. Que me ofrecieron en febrero. Porque. Iba a trabajar de auxiliar. Pero también era un contrato de 20 horas. En febrero nada más. Pero bueno. En resumen. A mí Mercadona. No es que me haya disgustado. Pero me lo esperaba diferente. Me lo esperaba más. Relajado. Yo cuando veía a las personas trabajando en el Mercadona. Decía. Ojo que guay el trabajo. No sé. No sé cuántas. Pero luego entras. Y es totalmente distinto. Es mucho trabajo de esfuerzo. De espalda. De piernas. Muchos días levantarte a las 5 de la mañana. Para ir a trabajar. Que luego que tú ves a la gente en el Mercadona. Y no parece eso. Pero luego detrás. Es todo eso. Pero bueno. No es un trabajo malo. Yo creo que. Que está bien. Además pagan bien. Pero sí que es verdad. Que al principio. Sobre todo. Si te pasa como a mí. Que te ponen en cajas. Se te hace muy pesado. Porque estás todo el día en la caja. Luego tienes una aplicación. Que se llama Activo 2. Donde ahí te sale todo el horario. Te sale lo que tienes que hacer ese día. Tu jornada laboral. Tipo. Si vas por la mañana. De 6 a 7. Yogures. Reponer yogures. De 7 a 8. Reponer frutería. Otra cosa que no he comentado. Es el tema de los tatuajes. Yo llevo tatuajes. Los brazos. Y. Nunca. En ningún trabajo. Me había encontrado con. Con ningún problema. Por el hecho de. Ir con los brazos al aire. O sea. Normalmente. No pasa nada. Porque al final. No son tatuajes. Macabros. Ni. Extraños. Son unas flores. Una foto de mis padres. Y tonterías. O sea. Tonterías. Quiero decir. Que en. Palabras y cosas así. O sea. Ni que fuera aquí. Algo malo. Entonces. En Mercadona. Sí que es verdad. Que. No puedes ir con los brazos al descubierto. Si tienes tatuajes. O sea. Que tengáis en cuenta. Que si vais a entrar en Mercadona. Y lleváis tatuajes visibles. En los brazos. Que no se tapen con la manga corta. Os van a hacer llevar manga larga. No pasa nada. Pero. Hace un poco de calor. Y nada. Este ha sido el vídeo. Mi experiencia en Mercadona. Si tenéis alguna pregunta. Me lo podéis dejar en los comentarios. Y yo intentaré responderla. Si es que la sé. La respuesta. No ha sido una experiencia muy larga. Porque en total. Habré estado dos meses en Mercadona. Pero. Sí que me ha dado tiempo. A ver bastantes cosas. De cómo es el trabajo. Y tal. Y bueno. Y de que hay gente. Tanto trabajadoras. Como clientes. Pero bueno. Eso siempre pasa. Cuando trabajas. De cara al público. Espero que os haya gustado. Si seáis. Me podéis dejar un like. Suscribiros por la parte de aquí abajo. Os dejo mis redes sociales. Por aquí. Que son Instagram y TikTok. Que siempre que. Suelo subir algún vídeo. O si alguien me deja mensajes. Pues contestarlo. O por allí. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.